1 1 1 2 2 2 2 3 4 4 4 5 5 5 6 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Los niños! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Buena un rindo! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Cuatro minutos! ¡Segnando Seinstein! ¡Vamos! 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 ¡Viva! 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 ¡2 minutes! ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 ¡Última salida de Shakespeare! ¡Shake it tight! ¡Ladoño mío! ¡Shake it tight! ¡Free boy, come on! ¡Ultima ronda! ¡Ladoño mío! ¡Ladoño mío! ¡Ladoño mío! ¡Ladoño mío! ¡Ladoño mío! ¡Superman! ¡Ok, ok! ¡Ladoño mío! ¡B-Boy Unido! ¡Chau! 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 ¡Yew boy! ¡Ok! Que se vaya a preparar la conferencia en poco como estáis Ok Goces